Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con un fragmento más del blog del narco antes de seguir con la encuesta independiente presidencial de medios alternativos y emergentes de información convocada por la revista Emet. ¿Qué más tenemos, Anteembi? Bueno, seguimos con las notas. A ver, sí. Es que te trabaste un poquito. LaPoliciaca.com Viaja descuartizado en autobuses de Acapulco. Este hallazgo fue en el Distrito Federal. El paquete fue descubierto por un empleado de la terminal del Sur al estar descargando las maletas de los pasajeros. Descuartizado y dentro de la petaca que se encontraba en el maletero de un autobús de pasajeros procedentes de Acapulco, Guerrero. Fue descubierto esta madrugada un cadáver en la central cañonera del Sur. Extraoficialmente se sabe que se trata de un hombre como de 40 años de edad, aunque eso va a ser confirmado al mediodía por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El macabro hallazgo fue realizado por un trabajador de la terminal Camila Nueva del Sur, que al empezar a bajar las maletas del interior del autobús, supercapó en un charco de sangre, dando rápidamente aviso a las autoridades. Policías auxiliares encargadas de la seguridad del lugar por varios minutos impidieron el acceso a las personas a los andeles en los que más patrullas de policías entraron por hacia la puerta principal del patio del estacionamiento de los autobuses. Y en las próximas horas, las autoridades capitalinas confirmarán esta versión que causó asombro entre los pasajeros del autobús. Esto fue el día de hoy, fue publicado aproximadamente a las 9.50 de la mañana. ¡Ay! ¡Qué emoción! Pero es que el descontrol absoluto, las empresas estas verdaderamente se han convertido en cómplices del desorden y de la ausencia de cualquier atisbo de ley que pueda existir en los camiones. Es que realmente muchísima gente tiene terror de subirse a un camión a estas alturas. Sí, la verdad, sí. Policía logra escapar de ejecución. Esa es repetida. Perdón, perdón. Si quieres hacer la otra porque venía en la otra. Disculpa. No te preocupes. Vamos a ver esta que sigue. Este lo cierro. Ejecutan a un pastor evangélico y a un comerciante de Campeche. Dos hombres fueron asesinados ayer alrededor de las 5 de la tarde en medio de una balacera registrada a la entrada de la comunidad de Las Delicias, perteneciente al municipio de La Candelaria. Efectivas de la policía ministerial destacamentada en el desengaño, así tal cual, también en el citado municipio, recibieron el reporte y se trasladaron al lugar de los hechos donde encontraron a dos personas heridas que fueron identificadas como Esteban Sánchez García, a quien se dedica, perdón, a la compraventa de ganado, y el pastor evangélico Julián Quintana Vega. En el lugar se encontró una camioneta con varios impactos de bala en el lado del conductor. Según datos oficiales, Sánchez García recibió impactos de bala de un AR-15 y una carabina. En tanto, el religioso, quien fue hallado cerca de una camioneta Nissan color beige de placas TGT-9419 del estado de Campeche, estaba muerto con un tiro debajo de la oreja derecha. Esteban Sánchez García todavía estaba con vida, por lo que los paramédicos lo subieron a una ambulancia en el desengaño, sin embargo falleció en la comunidad de Miguel Hidalgo. Bueno, ya mucho tiempo después, 40 elementos de la inútil policía ministerial de la Candelaria iniciaron un operativo para la búsqueda de los responsables. Como siempre, pues encontraron unas buenas hamburguesas, un par de moscas, y absolutamente nada más. Anoche se desconocían los motivos del doble crimen, y hoy se desconocen y mañana se desconocerán. Y uno más para esta guerra, sin datos además, del tal Felipito Calderoncito. Quisiera hacer una interrupción, porque ya son las 10 de la noche, y yo creo que hablar después de las 10 y media ya va a ser un concreto. Entonces vamos a tratar de hacer una llamada más. De todas maneras, tenemos todavía tres días, y esto, os digo, lo voy a hacer durante las horas del día, pero quería empezarlo en vivo para, pues, no nada más para dar ejemplos, sino para que se note, que se escuchen las respuestas. Déjenme esto que está aquí. 5208 ¿Por qué me ponen los asesores? ¿Por qué me ponen los asesores? Bueno, fue el consultorio, no funciona. Un intento más, antes de que den las 10 y ya. Así se sentaron así. De todas maneras, me ponen los asesores. Pues no Por favor Dice un mensaje en el buzón Sería la neta dejar un mensaje en el buzón Telmex Pero no ¿Qué te parece? Igual si quieres seguir cosas Con las llamadas No hay ningún problema Yo creo que Lo que vamos a hacer Es Hacerlo a las 9 de la noche Porque se me hace que si ya es imprudente Ya después de las 10 Ya es bastante feo Entonces mejor lo dejamos Para mañana Y mientras seguimos Tanto con las notas del blog del NAR Como las notas del santuario Que hoy no las hemos revisado Se han quedado Pendientes ¿Qué te parece? Dice que te escoges una más Para cerrar Ok Perfecto Vamos con la siguiente Ejecuta un sujeto en la colonia Hogares de Nuevo México Esto es en Jalisco Cuando supervisaba una obra en construcción El hombre fue asesinado de varios palacios en la colonia Hogares de Nuevo México en Zapo La agresión ocurrió en la prolongación Primero de Nuevo y la calle Belén Donde se presentaron tres sujetos armados Quienes le dispararon al infortunado en varias ocasiones para enseguida escapar a bordo en un auto comparto Vecinos de la zona llamaron a los socorristos de la Cruz Verde para que le brindaran las primeras atenciones Pero a su llegada minutos después indicaron que el individuo ya estaba muerto Y no había nada más que podrían hacer por él Un informados de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan Fueron informados de hecho al fin de las 17.50 horas de ayer jueves Cuando fueron informados que estaba una persona viva con un auto chévere de color negro Porque fue un contrato abandonado cuadros aéreo Los argumentos de la Procuraduría de Justicia indicaron que el fallecido De nombre de Antonio Bautista de Hacía 32 años vivía en la calle de Emiliano Zapata Número 920 de la Colonia Jardino de Nueva México Los periodistas de Ciencias Francia se contabilizaron un total de 7 impactos Que recibió la víctima de distribuidos en cabeza y 6 en todas La ciudad todavía seguirá por parte de los agentes de la Policía Investigadora Hey, a ver Ya ni por qué Pero bueno Es importante seguir con estas noticias Es importante no olvidarlas Es importante que a pesar de que los señores Fuay de Ritos Sigan embelezados con cualquier cantidad de noticias internacionales Babosas y dos, tres nacionales Estas no se pueden olvidar Mínimo, mínimo, mínimo Darles